La longevidad está en tus piernas, una señal de vejez, no son las canas, ni lo representan la caída del cabello, sino la debilidad en tus piernas. Un signo de longevidad es mantener la fortaleza de tus músculos en tus piernas. Existe una conexión de suma relevancia entre tus piernas y tus pies. El hecho de que tus piernas y tus pies duelan tiene un trasfondo emocional. Es importante vernos, observarnos, que parte y área de tus pies o tus piernas son las que están bloqueadas, pero no es por un problema físico. Todo tiene un trasfondo emocional. Pero las piernas, que son tus miembros inferiores, son importantes detectar qué tanto te duelen, ya que de esta manera vamos a tomar como referencia cómo la persona va envejeciendo. La precisión y velocidad de transmisión de las instrucciones entre el cerebro y las piernas disminuyen. Muchas veces lo asociamos a la edad, y es importante que sepas que esto no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con tu estado emocional y anímico. Si suele ser una persona sedentaria, apática, apático, que no quiere realizar ningún tipo de movimiento o actividad física, normalmente esto comienza a ejercer una atrofia muscular, no solamente a nivel mental, sino a nivel físico. En este caso, molestando, bloqueando y manifestando procesos inflamatorios en tus miembros inferiores. Si no te mueves tus piernas durante semanas, la fortaleza de tus piernas disminuirá, el equivalente a 10 años más de tu edad. La inactividad durante dos semanas debilita la fuerza muscular de tus piernas en un tercio, lo que equivale de 20 a 30 años de envejecimiento. Por eso, la importancia de moverlas siempre, como prevención de tu salud, debes fortalecer tus músculos de las piernas y pies, ya que son muy importantes y esenciales con respecto a los de la parte superior del cuerpo. Recuerda, si los músculos de tus piernas se debilitan, llevará mucho tiempo recuperarlos, incluso si haces rehabilitación y ejercicios. Por lo tanto, hacer ejercicio de forma regular, como caminar, meditar, chikung, tai chi, es muy importante, ya que estos conectan también con tus órganos y con tus vísceras, con cada uno de tus tejidos a nivel celular, para ayudarles a mantenerlos en estabilidad, en equilibrio y en perfecta armonía. Más si sabes que todo el peso y carga corporal permanece y descansa sobre tus piernas, los pies funcionan como una especie de pilar que soporta el peso de tu cuerpo humano. Es un amortiguador que, en este caso, la columna vertebral es la que funge como este estabilizador entre tus miembros superiores y miembros inferiores. Por eso, el 50% de los músculos están en tus dos piernas. Las articulaciones y huesos más grandes y fuertes del cuerpo humano también se encuentran en tus piernas. Recuerda, huesos fuertes, músculos fuertes, ligamentos fuertes, articulaciones flexibles, forman el triángulo de hierro que lleva la carga más importante del cuerpo humano. El 70% de la actividad humana y la quema de energía que llegas a tener en tu vida se realiza con tus dos pies. Haz ejercicio al aire libre, descálzate, toca la tierra, toca el piso para que de esta manera siempre estés conectado en ese anclaje que tiene que ver con este elemento, con la tierra, que tiene que ver con la germinación, la transformación, el crecimiento y la evolución en ti. No solamente es tu cuerpo, es tu mente que está conectada con tu cuerpo y que de esa manera solamente así podrás identificar qué es lo que te está bloqueando, qué es lo que te está estancando. Si algo te duele, no es normal, no lo pases por alto. Es ver adentro de ti, escuchar a tu cuerpo para que de esa manera sintiendo y conectando puedas liberarlo y puedas sanar en tu cuerpo físico. Recuerda que lo más importante es sanar de raíz para que evites experimentar dolencias en tu cuerpo y sobre todo en tus piernas y en tus pies que son el anclaje para mantenerte firme, fuerte y dar ese paso que te está invitando la vida a que lo des sin miedo, sin temor y con mucha seguridad de que todo está bien.